Hola que tal, soy Oscar Alfredo, pastor de Capitavario Oasis en el Valle de Mexicali y estas son las buenas noticias de hoy. Quiero contarte que la mayoría de los mejores consejos que yo he recibido son aquellos que no he buscado. Esto es algo curioso, pero creo que puede servirte en tu vida. Quiero comentarte lo que dice la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 22, en la Biblia. Dice lo siguiente, los pensamientos son frustrados donde no hay consejero, pero en la multitud de consejeros se afirman. No sé qué tan bueno eres para buscar el consejo, pero déjame decirte que buscar consejo trae mucha claridad a tu mente y puede darte una orientación muy buena sobre las decisiones que debes de tomar. En momentos de frustración, en momentos de emociones acaloradas, uno quiere tomar decisiones, pero ya. Y aquí la Biblia nos habla de que tenemos que buscar ayuda. Te lo comparto como una experiencia personal. Yo era una de las personas que no me gustaba. Y tal vez puedo decir que no me gusta mucho buscar ayuda, pero entiendo y he visto los beneficios de la ayuda extra o la ayuda que viene de afuera. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, que vaya, es un libro de consejos. Dice lo siguiente, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Quiero invitarte a que tú seas ese tipo de personas humildes que se atreven a buscar un consejo. Generalmente, los consejos más buenos para mi vida son aquellos que yo no quiero escuchar. Rodéate de personas que pueden ayudarte a crecer en tu vida. Dice ahí la escritura que mientras más consejeros haya en tu vida, tú puedes tomar o puedes tener un panorama más amplio para tomar una decisión correcta. Tú puedes llevar todo esto a través de un filtro. En el libro de Tesalonicenses, Pablo le dice al cristiano, escudriñalo todo y reten lo bueno y apártate de cualquier especie de mal. Entonces, quiero también comentarte lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahora bien, ¿cuál, como creyentes en Dios, cuál debe ser nuestra fuente máxima de consejo? Debe ser la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No sé cómo te está yendo en tu vida o en tus semanas que estamos cursando, pero quiero animarte a algo. Busca el consejo de Dios, busca la ayuda y tú vas a poder tener un panorama mucho más amplio. Los propósitos, los pensamientos de Dios para ti son buenos. Él quiere lo mejor para ti. Sé una persona que se atreve a decir, necesito ayuda. Como dice la escritura, no seas sabio en tu propia opinión, teme Jehová y apártate del mal. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar en este día es, busca de Dios. El consejo que nunca te va a fallar es el de la palabra de Dios. Dice la escritura, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que estas palabras tengan una orientación y que tú puedas aprender a depositar tu fe, tu corazón, tus decisiones en las manos de Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender al mirar la vida de otras personas, al mirar los testimonios de otras personas. Y algo que he notado es de que aquellas personas que han atravesado por dolor, o aquellas personas que han cometido errores grandes en su vida, pero se han levantado, te pueden dar muy buenos consejos. Y qué mejor consejo que aquel que está sustentado por la experiencia en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.